Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Antavo y hoy estamos en un nuevo video de Call of Duty Modern Warfare para el canal y hoy les traigo la guía de cómo completar la misión 2 de las misiones de información o también llamadas Intel en inglés por si no tienen completada la semana 1 ya subí un video anteriormente así que lo pueden ir a revisar pero en esta ocasión les traigo los desafíos de la semana número 2 quiero disculparme por la demora en subir este video ya que no lo subí al momento que salieron las misiones pero es que me tomé unos días para distraerme un poco de todo esto de Call of Duty grabar y eso así que antes de pasar con las ubicaciones de las misiones les quiero recordar algo muy importante y es que antes de entrar a las partidas para buscar los objetivos tienen que mirar la misión y las pistas que les da porque si no se les va a activar para que puedan recoger las pistas dentro de la partida en mi caso que juegue un PS4 primero me voy a la misión y ahí me va a aparecer el botón triángulo para ver la pista y se nos va a abrir una imagen, si no hacen eso no van a poder completar las misiones dentro de la partida y repito esto tanto porque pese a que lo dije muchas veces en el video anterior mucha gente no hizo caso no se enteró y me ponían que no les aparecían las misiones así que aclarado esto vamos a pasar con las ubicaciones en la primera misión nos dice que busquemos la ubicación del mensaje que nos manda Ghost y en la pista que nos da se ve una imagen de una piscina abandonada es bastante claro a donde tenemos que ir, tenemos que ir a la piscina la ubicación de la piscina es a la izquierda de la Super Store de hecho estará en medio del gameplay en la ubicación del mapa exacta para que no se pierdan así que lo único que tenemos que hacer es subir al segundo piso como digo y vamos a encontrar una especie de archivador medio destruido donde va a estar la primera misión después de esto tenemos que esperar a que aparezca ahí una especie de cartel o un mensaje en la pantalla sobre los audios que desbloqueamos y después ya podríamos salirnos de la partida para buscar la siguiente pista recuerden que solo se puede conseguir una pista por partida para el objetivo número 2 nos habla de una ubicación sobre el aeropuerto y para esto tenemos que dirigirnos efectivamente al aeropuerto más específicamente en una de las carpas o especie de contadines que están a las de afuera como digo les dejaré la ubicación en la pantalla para que lo vean y lo único que tenemos que hacer es entrar y vamos a encontrar ahí la segunda pista para el objetivo número 3 nos dice que las comunicaciones se interfirieron con algún búnker o algo así la pista que nos da en la imagen es bastante clara la verdad donde tenemos que ir y es de esos búnkers que están más o menos a la izquierda del mapa está más o menos a la izquierda de Bonjard un poquito más de arriba estarán viendo la ubicación exacta en el mapa y tenemos que ir al búnker número 3 vamos a tener tres puertas de ahí tenemos que entrar a la puerta número 3 del búnker bajamos por esa como especie de gradas de escaleras y vamos a encontrar un búnker medio oculto seguimos bajando y vamos a encontrar a la izquierda una computadora que nos da la ubicación de la tercera pista para la tercera pista nos habla de que esa computadora puede tener información importante y entonces ya tenemos que hackearla o algo así para este objetivo es muy importante equiparnos la ventaja de spotter si estamos jugando el modo de plunder tenemos que equiparnos en una clase y utilizar esa clase para ir a buscar la pista porque si no no van a poder conseguirla pues bien una vez que ya tengan equipada esta ventaja en una clase tenemos que volver al búnker número 3 exactamente a la misma computadora y vamos a poder interactuar para recoger este objetivo en la descripción del objetivo número 5 nos dice que una reunión se realizó en la ciudad en el downtown así que es bastante claro donde tenemos que ir tenemos que ir al downtown ahí tenemos la imagen más o menos de donde es pero como verán en el ejemplo ya les tengo la ubicación exacta para que no se pierdan tenemos que entrar en esa sala y vamos a encontrar ahí un pizarrón blanco en el cual podemos interactuar y completar el objetivo para el objetivo número 6 nos dice que el enemigo quería tomar un tren así que tenemos que ir básicamente a la estación del tren como nos dicen la ubicación exacta como siempre la tendrán en pantalla para que no se pierdan tenemos que entrar y vamos a ver una especie de cartel con el itinerario de los trenes tenemos que acercarnos e interactuar para desbloquear la última pista después podemos volver otra vez a la sección de misiones y nos van a dar la última pista por completar todo esto como ya sabíamos hace unos días se filtró que va a haber algo interesante sobre un easter egg relacionado a los trenes que vendrá en un futuro al mapa de Warzone y todo eso así que tengo bastante hype por ver qué van a hacer porque de hecho ya hay modelos de trenes dentro del juego que se han filtrado en algunos glitches y algunas cosas de esas así que nada espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido si les gustó no se olviden de dejar su like, suscribirse y para estar adentro de todos los vídeos que voy a subir de Warzone y de modo Warzone en general recuerden que voy a estar subiendo todas las guías de transmisiones semanales a medida que salgan así que nada más nos vemos en el siguiente vídeo adiós